¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos fue vendido este Mercedes-Benz SLS AMG Black Series que tiene registrado apenas 282 kilómetros y bueno, se trata de una unidad año 2013 en excelentes condiciones. Y con un bloque atmosférico tipo V8 que supera la potencia de 600cb y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, en el momento de su llegada tuvo el privilegio de ser el vehículo Mercedes-Benz firmado por AMG más potente jamás fabricado con motor de combustión únicamente superado por su versión de altas prestaciones totalmente eléctrica. Se habla del quinto modelo, el lucir el apellido Black Series, es decir, el SLS AMG Coupé precedido por una serie de coches bastante espectaculares que a día de hoy están representados por el GT Coupé. Aquel vehículo dejó de venderse en el año 1014 y ahora se presenta una oportunidad única para todos los coleccionistas. Bueno, se dice esto ya que una unidad del año 1013 está buscando nuevos propietarios, quizá tarde un poco en encontrarlos dado el excelente estado de conservación que posee este ejemplar que está acompañado por un kilometraje que es sumamente bajo, como si recién había salido de la planta de producción. Y es que no todos los días se encuentran en uno de los distintos portales de automóviles de ocasión que inundan la web todo un SLS AMG Black Series que posee apenas 282 kilómetros. Sin duda una ocasión bastante especial para hacerse con los servicios del antecesor del AMG GT Black Series y bueno, claro, el antecesor del AMG GT Black Series de hoy en día. Bueno, este ejemplar que está pintado con un color blanco que se combina con un interior de cuero negro cuyas costuras rojas marcan un toque de contraste y deportividad. Debajo de su capo se encuentra el gran protagonista de esta versión de altas prestaciones y es que es un motor tipo V8 atmosférico de 6,2 litros del SLS AMG que fue llevado hasta tener como potencia 631 caballos gracias a modificaciones en el árbol de levas. Así como también las válvulas, las bombas de aceite, bielas, cigüeñal, admisión y sistema de refrigeración. Asimismo este profulsor aumentó su régimen de giro para alcanzar las 8000 vueltas, 7200 RPM en el SLS AMG normal. Bueno, toda esa energía se envía hacia las ruedas posteriores a través de una caja de transmisión de doble embriague automática con 7 marchas. De manera que esta versión es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en tan solo 3,6 segundos y tiene como velocidad máxima 315 kilómetros por hora. Aparte de eso, los ingenieros de la marca de la estrella hicieron modificaciones en el chasis con el fin de mejorar su estabilidad en las curvas rápidas y el peso del conjunto. Se redujo en unos 70 kilos en comparación con el SLS AMG normal gracias al uso de materiales ligeros y un escape fabricado con titanio. El ejemplar que está en imágenes junto con este artículo noticioso perteneció a un único dueño que decidió exhibirlo en su colección personal sin tener la intención de utilizarlo en la ruta. De ahí proviene su bajo kilometraje serán muchos los interesados en este modelo, sin embargo, pocos son los que estén dispuestos a pagar 654.500 euros, algo así como 639 millones de pesos chilenos que pide la página web Mechatronic por el cuyo enlace está aquí y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.